Sobre la tercera avenida de la zona 2 del municipio de San Pedro Sagadepeques, el conductor de un vehículo no respetó el alto, por lo que provocó un accidente de tránsito. Una persona quien se conducía en una motocicleta se estrelló con el automotor, quien resultó con heridas considerables. Fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Regional de San Marcos por la Compañía de Bomberos Municipales Departamentales. Una persona que iba conducida por una motocicleta fue atropellada por un pick-up con placas P979. La persona es identificada como Pablo Arnoldo Meoño Herrera, de 29 años. Él fue trasladado a LICS de accidentes por la unidad AD25. La persona presentaba golpes en el cráneo, también golpes en lo que es las costillas. La persona iba estable, iba semiconsciente. Indicó que el pick-up no había respetado el alto, entonces suplicamos a las personas que por favor respeten las señales de tránsito. La utilización del casco protector para los motoristas puede salvar la vida en un caso de accidente como este. Según él indicaba que iba a ser un mandado de parte de su trabajo y que, desgraciadamente, por esa ocasión no se había puesto su casco. Entonces también hacemos las recomendaciones que también utilicen su casco, que es para la protección de cada una de las personas que se conducen en motocicleta. Según reporte de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales, por día se reportan entre uno a tres hechos de tránsito donde los motoristas están involucrados.